Esta, esta persona, además es alguien muy sensual para él o para ella, lo tiene totalmente claro que eres el amor de su vida y ahí te llegan mensajes de amor de esta persona hacia ti. Llega comunicación, te ama con la plenitud de su alma. Veo que es una persona muy elegante a la hora de seducir, veo que es muy elegante y ahí te lleva comunicación, veo a esta persona con muchísimo entusiasmo, esta oportunidad que le está dando la vida, está fantaseando un montón con vosotros dos, le veo muy entusiasmado, muy entusiasmada en este momento de expansión, de expansión de sus sentimientos, está que explota de amor. Ahí es una persona que te va a estar haciendo una invitación, pero desde luego lo que sí que estoy sintiendo es que es una persona con muchísima delicadeza a la hora de hablar. Eso no significa que en su interior esté lleno de gozo. Quizás exteriormente no lo esté manifestando de esta forma, pero en su interior está hecho o hecha un volcán. Esto es súper positivo, es como que la vida te ha traído para él o para ella. O sea, es como una persona dice, es que eres lo que he deseado siempre, ¿no? Esto es lo que dice y se siente tan lleno de entusiasmo por esto. Es como una persona que ha deseado algo y se le concede por lo mismo. Aquí veo una circunstancia en la que llega una iluminación para enraizarse. Esto es una torre bendecida en la que le lleva... Te voy a decir una cosa. Le encantas. Le encantas en todas tus facetas. Tanto cuando estás feliz como cuando no lo estás tanto. Así que esta persona veo que aquí viene mucho movimiento entre vosotros dos. Mucho movimiento. Vamos a ver por qué nos dicen esto. Aquí llega un momento de manifestar y después de una torre, un momento de construcción. Si habéis tenido algún enfado o lo que sea, llega un momento en el que esta persona está dispuesta a lo que haga falta. Para poder volver a... Aquí hay algo que ha crecido. Aquí hay una semilla que ha crecido. Y lo que quiere es tener una relación contigo seria y estable. Hay personas en su entorno en el cual es como que... Echar para allá. Dejarme en paz. Que voy a hacer lo que quiera, ¿no? Lo veo con muchísima inspiración. Muchísima inspiración. Incluso es como... Si tú le estuvieras parando los pies y esta persona quiere más, pero tú le estás parando los pies. Estoy viendo a alguien a quien no dejas pasar. A quien no dejas... Que ese amor te lo pueda expresar. Puede que estéis enfadados o algo y esta persona intenta hablar contigo y tú no se lo permites. Entonces, dame esa información. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Bueno, pues está ahí un poco como encontrándose en un atolladero, pero intentando al mismo tiempo buscar la paz, ¿no? Hablar contigo. Es lo que quiere. Y tenés ahí una... Es como que quiere estar contigo. Quiere tener contigo una relación. Te ama profundamente. No le importa nada ni nadie. Solo que le importas tú. Te ama profundamente. O sea, te veo una persona excelente. Tiene grandes expectativas. Sin embargo, aquí estoy viendo como discusiones, un poco de desconfianza. Llega comunicación, ¿eh? Te llega comunicación porque esta persona está queriendo hacer planes contigo de futuro. Ahí está esa energía para ver las cosas de diferente punto de vista. Está diciendo, viene un momento en el que tenés la oportunidad de crecer los dos juntos y tomar acción hacia esta oportunidad que te está pidiendo, pero veo que desesperadamente. Míralo. Ahí te está... Veo que te está haciendo una invitación. Te amo, te ama. Dice, te amo con toda el alma. Dame esa oportunidad de poder estar contigo. Esta persona está desesperada porque le des una oportunidad y para estar contigo. Sin embargo, veo que ahí ha ocurrido una torre y como que no le... No... No le permites entrar. Quiero hablar contigo. O sea, está todo el tiempo. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Además, cree que es necesario tener esa comunicación. Está deseando hablar contigo. ¿Para qué? Para poder tener las cosas claras. Para poder tomar decisiones y poner la determinación donde sea. Porque así está como fantaseando con muchísimas dudas al mismo tiempo. En esta pausa que os habéis dado y que le está suponiendo un gran trabajo. Porque te ama profundamente. Esto es como... Desde luego has estado totalmente guiado, guiada hasta a esta lectura porque veo a una persona a grito. Por favor, por favor, dame una oportunidad. Por favor, déjame que te demuestre lo que siento. Déjame estar a tu lado. Una persona desesperada para que la escuches. Esta persona, te digo una cosa. Está incluso obsesionada contigo. Ha llegado el punto de obsesión. El que tú no le permitas en el que estés en un momento en que no te estás manifestando y tu silencio le está matando. Y eso hace que se obsesione más todavía contigo. Necesita el hablar contigo para encontrar una liberación a este sentimiento de tanto amor, pero al mismo tiempo de tanto dolor que le está creando. Está en un momento de que no sabes, no sabes, como que todo le viene en contra. Porque lo que busca es una oportunidad. Que le tiendas la mano, que te des cuenta en realidad de que quiere esa oportunidad. Quiere formar un hogar contigo, encontrar una estabilidad a tu lado. Y que todo vaya bien, que todo vaya bonito. Siento que esta persona llora. Porque veo que tú has querido cortar con esta persona de raíz. Pero de raíz. Que te has encerrado contigo mismo. Te veo ahí con muchas dudas. En una circunstancia en la que quieres cambiar de etapa. Es como que dices, esto se acabó. Veo que también dudas mucho en contestarle los mensajes. ¿Prefieres quedarte en lo que le dirías para ti? Más que nada por educación. Pero es muy importante que... Que estés con una energía de comprensión. Más de con rabia o dolor. Esa torre. Ya no quiero saber nada de ti. Mejor no te contesto a los mensajes. Quizás te gustaría escuchar, dice, lo que quiere decirte. Porque esta persona quiere crecer a tu lado. Esto le ha servido de aprendizaje. Y está totalmente enamorado o enamorada de ti. Quieres saber si sigues estando igual de enamorado o enamorada que antes. No quiere discutir contigo. Al contrario. Cuanto más le rechazas, más quiere hablar. Más quiere hablar. Y esto le está torturando. Esto le tortura. Va con mucho cuidado. A ver si mete la pata. Y va ahí como con pies juntillas a ver de qué forma, ¿no? Para algunos de vosotros dice que sabe que no le contestan los mensajes. Pero sí que sabe que los lees. Este mensaje para quien sea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es como que esto que está ocurriendo es para poder ordenar un poco todo lo que se ha desordenado, ¿no? Para llegar a una curación. Para poder prosperar, para poder empezar una nueva vida. Es como que planificar nuevas cosas. Al final está siendo una espera precisamente para una curación. No sé a qué será debido esto. Pero es lo que se está manifestando. Un crecimiento. Y al mismo tiempo es como se está a la defensiva, ¿no? En que esta persona se acerque. Y ya te digo, esta persona intenta buscar respuestas. No sabe por qué estás así. Dice, total, te está haciendo una invitación para quedar. Y ahí lo único que hay es una circunstancia, un conflicto. Porque no sabe qué es lo que está ocurriendo. Te ama profundamente. Solo quiere encontrarse contigo. Y está en una circunstancia de pena, de dolor. Porque algo está terminando. Y le duele en medio del alma. Porque esto significa que puedes tomar un nuevo camino. Y no quiere. Que te olvides de él o de ella. No quiere para nada. No quiere que esta circunstancia de dolor a ti te haga hacer un cambio en tu vida. Y encontrarte con otra persona. Que te vayas con alguien más. Alguien que te dé la confianza que no te ha dado él o ella. Y le olvides. Se le pasa por la cabeza de todo, desde luego. Como estamos viendo. De que hayas querido cortar de raíz con esta persona. Y no quieras hablarle. Se le pasa por la cabeza de todo. Voy a mover bien. Voy a mover bien. Desde luego las emociones están a flor de piel. Esta persona ha visto que te ama profundamente. Y le falta un trozo de su alma si no estás con él o con ella. Si no le eliges. Estás sufriendo mucho. Y puede que alguien más te esté haciendo alguna propuesta para quedar contigo. Y te aburras de él o de ella. Está profundo, ¿eh? Esta persona. O profunda. Pues ese alguien va a estarte persistente por lo que estoy viendo. Y no va a dar el brazo a torcer hasta que le escuches. Va a estar haciendo todo lo posible hasta que pueda hablar contigo. Hasta que le comprendas. Hasta que entiendas. Pero es que estoy viendo que tú estás como que ya esta persona no te importa. O al menos energéticamente tu energía es como que no te importa ya esta persona. Como que perfectamente sabes lo que estás haciendo. Y como sabes lo que haces es como que sales adelante y no te importa. Esto le crea mucha indecisión. Y al mismo tiempo es como que aquí algo está muriendo. Te echa muchísimo de menos. Muchísimo de menos. Y bueno. Pues es como que dice que podríais estar bien. Y ahora es como que todo está mal. Intenta buscar respuestas en qué es lo que ha pasado para que reacciones de esta forma. Y estás así a la defensiva pudiendo tener una relación larga estable. Una relación bonita. Te esperará lo que haga falta. Dice. Esta persona llora mucho. Que te esperará lo que haga falta. Hasta que te des cuenta de algo. De que con él o con ella eres feliz. De que en realidad te ha tratado muy bien. Y encuentres esas respuestas que ahora no puedes ver con claridad. Desde luego está en un momento de que quiere conquistarte de nuevo. Veo mucha pureza. Está con muchísimas ganas de que le hables. De profundizar en vuestra relación. En que le veas que es sincero o sincera. ¿Quiere tener contigo? Mira. Coger esta oportunidad que os da la vida. Mira las cosas de diferente forma. Y tener contigo una celebración. Una boda. Un enlace. Iros a vivir juntos. Crear un nuevo hogar. Una estabilidad. Demuestra relación. Menos perderte todo. Está bastante triste esta persona. Y además es honesta en lo que dice. Es honesta. Cambios muy importantes. Y esta vez puede ser un cambio en el que. Ahí está esa desilusión de que te puedes ir con otra persona. Está bastante pesimista. Veo que te están mandando mensajes. Mensajes de amor. Que te ama. Que quiere estar contigo. Que quiere que retomes la relación. Que se siente contigo muy a gusto. Quiere ese hogar. Quiere esa prosperidad. Quiere expandirse. Para esta persona sería un lujo y un placer. De poder estar con esa emperatriz. Que eres tú. Que además esa emperatriz le está haciendo esos juicios. De si realmente quiere estar con él o no. Piensa que te has aburrido. Que te has aburrido. Y por eso te has ido. Pudiendo tener una unión feliz. Esto es un llamamiento de amor totalmente. Vamos a continuar. ¿Cómo están las energías? De la persona de tu interés hacia ti. Nos vuelve a hablar de que esta persona te va a estar intentando hablar todo el tiempo. O sea, está totalmente obsesionada en hablar contigo. Y hasta que no hables con él o con ella no va a parar. Todo esto que te están diciendo los guías es algo que esta persona necesita decírtelo. Y es tanto el deseo y la fuerza que tiene de que tú le escuches. Que estás escuchando esta lectura porque esta persona no se puede poner en contacto contigo porque no se lo permites. Y porque has querido cortar de raíz con esta persona. Y es como que tienes que saberlo. Y ahí está la estrella. Estáis totalmente guiados los dos a hablar. Con confianza. Dice, y que dejéis de victimizarse tanto y de ser tan pesimistas. Aquí hay un verdadero amor en el que los dos puedes encontrar una liberación dándole luz a esa desilusión. El por qué actúáis de esa forma. Pero hablando. Hablando. ¿Por qué esta ausencia? Pues por lo que nos están diciendo sería interesante que escucharas a esa persona lo que te quiere decir. Y tan insistente. Tan obsesionado o obsesionada en que por favor le escuches. Necesita esta persona. Necesita comunicación. Aquí veo comunicación. Es decir, es como que se está haciendo malabarismos para ver de qué forma se puede estar comunicando. Esto ya es una circunstancia de incluso de autosabotaje a uno mismo. De por qué estás tan desilusionado o desilusionada. Por qué te encuentras tan insatisfecho o insatisfecha. Incluso él o ella mismo ya es un momento de insatisfacción. De decir si realmente está el juicio. ¿Realmente quiere estar conmigo? Necesito saberlo. Necesito saber si quieres ser mi pareja. Necesito esas respuestas para poderme liberar. Porque lo estoy pasando muy mal. ¿Cómo están las energías de la persona que te interesa hacia ti? Con uno de las espadas. No puede ni dormir. No puede ni pegar ojo. Duerme con un ojo abierto y el otro cerrado. Ahí con ese bloqueo. Con esas dudas. Con esa pena. Esa tristeza. Ese dolor. ¿Por qué no contestas a esos mensajes? ¿Por qué quieres terminar y quieres destruir esta relación? ¿Quieres que confíes con él o con ella? Y que podáis superar este dolor. Con amor. Y cerrar un episodio. Y empezar de nuevo. Podéis superar esto. Podéis crecer juntos. Esto os ha llevado a una gran experiencia. Pero ahí la comunicación es muy... Va a ser una comunicación muy sanadora. Para salir de dudas. Y que esto termine bien. Algo tiene que decirte. Importante. Algo importante tiene que decirte. Y por eso esa ansiedad. Esa necesidad. De hablar contigo. No entiende por qué no quiere saber nada de él o de ella. Porque no entiende nada. Se ha quedado bloqueado. Bloqueada totalmente. En eso. Y sobre todo porque intenta comunicarse contigo y no puede. Esto le crea una gran impotencia. Me gustaría que todo esto ir a buscarte. Y no puede decirte. Encontrarte. Decir lo que siente. El amor este tan grande que siente por ti. Encontrar finalmente la paz. El amor. El amor. La felicidad. El que estéis juntos. Es que quiere tener una estabilidad contigo. Veo que está en un momento con muchísima inspiración para formar un hogar junto a ti. Todo pero contigo, dice. Por favor, no te vayas. Por favor, dame una nueva oportunidad. Por favor. La reina de pentáculos. El reina de pentáculos. Y el as de bastos. Veo que tú estás mirando por ti mismo en este momento. Pero que también veo que estás dispuesto o dispuesta a hablar con esta persona. Veo que vais a hablar. Los dos estáis esperando hablar. A ver qué es lo que está ocurriendo. Veo que lo vais a hacer. Que vais a encontrar respuestas a esas preguntas que estáis buscando. Veo que esto os ha hecho conectar con vuestra propia alma. Es decir, habéis tocado un fondo en los dos. El cual os ha llevado a una transformación. A que las cosas se pongan en su lugar. A que hay un amor profundo entre ambos. Y que finalmente, después de tanta competencia y tanta discusión, podáis encontrar la paz. Porque los dos estáis totalmente enamorados. Mira, el rey de copas, la reina de copas y los enamorados. Desde luego, estaba, te digo, estaba con el corazón en un puño. Porque estaba viendo sufrir tanto a esta persona. Y a ti también, porque ese enfado de no querer saber nada de esta persona, pues tus motivos tendrás, por supuesto. Pero estabas sufriendo porque estaba ya ahí, que ya... ¡Wow! ¡Qué dolor más grande! Y menos mal que finalmente, aquí veo que os amáis tanto, 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 que esto habrá servido para un escarmiento, para quien sea. Pero veo también que aquí vienen cambios muy importantes para los dos, porque habéis podido conectar con vuestra propia alma. Y el alma os ha llevado el amor. ¡Wow! Ahí veo que vais a estar totalmente compradecidos y dando gracias, porque habéis encontrado la estabilidad. Y crear esa felicidad con esa... O sea, gracias por esta estabilidad y esta felicidad que tengo a tu lado. Te da gracias. Sin ti no es nada ni nadie. Como has podido ver, o sea, has obsesionado, obsesionado totalmente en poder hablar contigo. Finalmente dice, vais a empezar de nuevo, vais a empezar de cero, mucho más fuertes, porque ahí ha florecido algo. Habéis sabido ver desde el amor, desde el tercer ojo, desde el alma, y ahí viene esa prosperidad, esa semilla que plantasteis ha crecido muy, muy fuerte. Ok? ¿Vale?